La inseguridad en México persiste, con 7 de cada 10 mexicanos viviendo con miedo según el Índice de Paz México 2024. Con Lima y Baja California lideran la lista de estados más afectados, mientras que Yucatán se mantiene como el más pacífico. Los costos económicos y humanos son alarmantes, con un impacto del 19.8% en el PIB nacional y más de 30.500 homicidios en 2023. La polarización política y la violencia en aumento, junto con el incremento en el número de migrantes no autorizados y desapariciones, son preocupaciones adicionales que requieren atención urgente. La complejidad de la situación se refleja en el aumento alarmante del número de migrantes no autorizados, que alcanzó un récord de casi 800.000 en 2023, particularmente vulnerable a la explotación por parte de grupos criminales organizados. Además, las desapariciones continúan siendo una tragedia sin resolver, con un número máximo de aproximadamente 12.000 personas desaparecidas en 2023, de las cuales casi un tercio fueron mujeres. Estos datos subrayan la urgencia de abordar la crisis de seguridad en México de manera integral y efectiva, antes de que la situación empeore aún más y cause un daño irreparable en la sociedad mexicana.